Aprovecho también para desearos unas muy felices fiestas de Navidad que ya se acercan y que el 2020 sea un año positivo para todos. Muchísimas gracias, la verdad es que es un acto solemne con todos vosotros aquí que me hace muchísima ilusión haberlo podido vivir y disfrutar y simplemente agradeceros otra vez que hayáis pensado aquí para esta gruta en plata, lo parece. Gracias.